hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal y un episodio más de pokemon go hoy vamos a hablar de cast form como ustedes saben hoy de hecho es el día de slotat y de cast form dentro del juego siendo que cast form sale shiny y también lotat aunque hay que decir que una cosa que sí que tiene cast form nueva es que tiene su nuevo movimiento movimiento insignia además que es meteoro bola y vamos a ver qué tan bueno es tanto meteoro bola como cast form dentro de pokemon go en términos de pvp por lo menos en jimsy raids des adelanto y spoilers no simplemente no ok vamos a ver estadísticas tenemos un pc de 100 de 1632 como máximo lo que está bastante bien más para lo que podemos sacar de él en términos de pvp ya vamos a ver ataque 139 defensa 139 y esta mina 172 muchas personas por escuchar sus números y por verlos los vídeos que hago este estilo de legendarios y demás dirán o pero son muy malos números son muy bajos y lo que sea hay que decir que si en esa comparación específica claro y además recuerden que son estadísticas base así que va a seguir subirán conforme uno vaya subiendo de nivel y ahí es donde está la clave este castro no castro en general max sea muy cerca de 1500 y ustedes saben muy bien a qué quiero llegar con eso al estar más siendo tan cerca del borde de la liga de 1500 va a ser que él potencialmente pueda ser bueno pero ahora vamos a compararlo rápidamente con save light por ejemplo que ya sabemos que si tenemos uno maxiado en el caso de save light vamos a tener una muy buena ficha tipo fantasma siniestro con posibilidades muy interesantes igual pasa con cosas como dos clubs por ejemplo este con cosas como espíritu por ejemplo así que vamos a explorar un poco las estadísticas de save light tenemos que tiene ataques 141 contra 139 de cast form por ahora virtualmente idénticos defensa 136 contra 139 de cast form reitero seguimos prácticamente idénticos y ahora 137 de estamina contra 172 resulta que castro tiene mejores números que save light lo que potencialmente hace que pueda ser mejor que él en pvp así que si tenemos un cast form súper subido pero súper subido que esté muy cerca del borde de los 1500 porque el max en 1632 pero si lo tenemos muy cerca de ese borde 1500 vamos a poder potencialmente tener una buena ficha para pvp pero claramente una buena ficha por más que tenga buenos números y los tiene y ya vimos comparado con save light que sabemos que además es una máquina dentro de pvp así que viendo esos dos cosas y poniendo las dos en perspectiva cómo son sus movimientos para eso vamos a tener que ir de uno en uno ya que cada uno tiene set de movimientos distintos así que vamos a ir evaluando a cada uno por separado pero por ahora muy bien cast form y bueno ahora vamos a ver el cast form de tipo normal vamos a ir viendo de uno en uno como les dije tiene placaje como ataque rápido que hecho es bonus staff así que puede hacer hasta 375 de daño con dándonos dos de energía gastando un turno todos los cast form de hecho tienen placaje para que les quede eso claro ya lo van a ir viendo tiene infortunio que es tipo fantasma 6 11 3 bastante más lento pero bastante más energía y en los ataques de carga tiene vendaval meteorobola tipo roca energibola que es tipo planta y pues esos son los ataques ahora vamos a ver placaje contra infortunio sinceramente esta es la clásica decotomía de quiero más daño más rápido o quiero durar un poco más pero hacer un poco más de energía así que está un poco en ustedes yo en lo personal me iría por placaje en el caso del cast form normal ya que tenemos bonus staff vamos a estar haciendo daño bastante rápido y de hecho vamos a hacer bastante más daño que con infortunio además que de infortunio es tipo fantasma así que no sé si lo hay un poco fuera de lugar si les soy muy honesto luego por otro lado tenemos vendaval que es tipo volador tenemos daño 110 energía 65 y un dp de 161 perdón 69 luego meteorobola tipo roca como ya les dije en este caso es porque hace referencia al estado climático dentro de los juegos regulares de tormenta de arena aunque sí que es cierto que meteorobola pudo haber sido normal y hubieran tenido ese extra con el cast form normal no lo quisieron hacer así para poder darle énfasis a todos los diferentes estados climáticos de los juegos originales así que bueno es lo que es no hay más que decir no es bonus staff con él así que es un ataque simplemente rápido que hace un daño decente siendo que no tiene bonus staff y por último energía bola yo en lo personal por velocidad elegiría así que elegiría meteorobola como nuestros ataques pero para utilizar el cast form normal creo que hay una cierta necesidad tener un segundo movimiento si les estoy muy honesto que es algo que ya van a ver que no se repite con los demás cast form así que yo creo que meteorobola más uno de los otros dos dependiendo de lo que ustedes estén buscando cubrir porque uno cubre tipo planta otro cubre tipo volador dependerá de ustedes por el camino que se quieran ir está ok en todo caso como les dije números de pvp son decentes es bueno que meteorobola sea rápido y además que el tipo roca en el meteorobola puede llegar a sorprender potencialmente luego tenemos al cast form de tipo fuego el soleado que tiene ascuas como ataque rápido que tiene bonus staff ya que es tipo fuego tiene placaje que en todo lo vamos a ver 3 2 1 estén entre estos dos yo sinceramente hasta cierto punto creo que me iría con ascuas este carga más energía dura un poquito más de tiempo pero además es más es mejor en todo sentido si no me equivoco porque si tenemos a placaje lo ponemos tú a tú con ascuas placaje tendría 6 este 4 y 2 si efectivamente es mejor en todo sentido va a ser más daño va a cargar más energía sólo que eso sí no es mejor en la velocidad es más rápido placaje de todos modos así que si quieren esa velocidad pues bueno yo todos me iría por el bonus staff sinceramente este ya más que no es tanto lo que están dejando ir por tener más energía y más daño sinceramente así que bueno está bastante bien luego tenemos llamarada que es un ataque bien lento pero pega muchísimo 140 slash 175 con bonus staff meteorobola de fuego porque en el cast form de fuego meteorobola se hace de fuego esto es en honor al del clima soleado dentro del juego tenemos que esa meteorobola va a ser 60 o 75 porque este sí que tiene bonus staff con este cast form teniendo igualmente 35 y aquí es donde todo se pone interesante porque es un ataque de 75 de daño con sólo 35 energía que nos está pidiendo y aquí es donde cast form comienza a brillar no porque no es un chiste porque sea el del sol pero también este y por último rayo solar con 150 daño y 80 de energía en este caso él perfectamente se puede sostener como un atacante puro de fuego con ascuas y meteorobola de fuego sin ningún problema sinceramente van a estar bastante bien con eso aunque si quieren agregarle un ataque extra cualquier de los otros está bien pero por cubrir más yo diría rayo solar así tiene una cobertura adicional no va a pegar tanto como llamarada es cierto pero tampoco pega tanto menos y están ganando cobertura de tipos así que es de ahí donde yo me iría ya que ambos piden 80 energías como básicamente lo mismo nada más que elijan cuál de los dos quieren utilizar así que yo haría ascuas meteorobola de fuego y rayo solar y ahora vamos con el cast form de agua tenemos que tiene pistola agua igualmente bonus staff si este ataque simplemente es mejor que placaje no hay otra opción tiene más daño tiene más energía y tiene la misma velocidad así que es mejor que placaje pistola agua sí o sí o sí con este cast form luego tenemos hidrobomba que hace daño 130 162.5 con bonus staff que eso será siempre meteorobola de agua misma condición que el otro solo que en este caso es de agua así que igual va a aprovecharse por ese lado y por último tiene trueno que es bastante interesante la verdad así que ya creo que verán por dónde voy con este cast form pero pistola agua evidentemente meteorobola genial ataque rápido buen daño ya más de tipo bonus staff y yo personalmente a pesar de que carga más lento me iría por trueno por la misma situación que me fui con rayo solar en el anterior estamos generando mayor cobertura ya el otro ataque rápido es de agua vamos a estar haciendo daño de agua bastante rápidamente y constantemente si es así lo que si es eso lo que queremos y además obviamente ganar la parte de la cobertura de lo eléctrico es bastante bueno reitero la parte sorpresiva este tipo de movimientos muy bien cast form de agua otra excelente opción en liga de 1500 y por último el cast form tipo hielo el que probablemente menos gente tenga sinceramente pero bueno vamos a ver sus estadísticas tenemos sus ataques pero no tenemos nieve polvo con 4 de daño que se hace en 5 con este bonus staff 8 energía 2 turnos es mejor que ni que placaje tiene más velocidad placaje como el caso que vimos con ascos por ejemplo pero es objetivamente mejor ni de polvo personalmente yo creo que deberíamos de verlo de esa manera porque carga mucha más energía de lo que va a hacer el otro no hay no hay vuelta atrás carga el doble el en desempeño carga el doble me refiero luego tiene placaje que ya lo sabemos ni de polvo es la opción de una vez lo digo ventisca como ataque de como unos ataques de carga que si sus tres ataques de carga son bonus staff si se fijan tenemos ventisca 130 que es 162 como unos staff meteorobola de hielo 75 igual que los otros ataques los otros meteorobolas rayo hielo 90 que sería un 112.5 así que él va a ser sí o sí puro de hielo la única manera de hacerlo más mixto es que placaje sea el ataque rápido yo no lo haría yo tendría nieve polvo como ataque rápido por otro lado este venturo bola de hielo como ataque de carga y un adicional se dirán ok cuál el hijo rollo hielo ventisca sinceramente ya estamos teniendo un ataque rápido de hielo que vamos a estar haciendo constantemente así que me voy a ir por ventisca para hacer la mayor cantidad de daño posible ya que igual estamos cargando extra cargamos un poco más y hagamos mucho más daño pero bueno eso es todo lo que tengo que decir por lo pronto con las diferentes formas de cast form sinceramente creo que después de este vídeo a ver yo creo que se marcaron antes y después en términos del uso de este porque me van en términos del pvp y además de la adición del ataque meteorobola porque ya eran buenos por estadísticas y estaban bien pero tienen ataques muy lentos que los que los este atrasan un poco en pvp y hacía que no fueran tan buenas opciones pero después de la adición de meteorobola espero que ustedes se hayan dado cuenta tanto como yo y sorprendido tanto como yo de lo bueno que es castro y lo bueno que va a ser castro en pvp así que ojo a ellos si tienen alguno bueno de cada uno de los diferentes guárdenlos que pueden serles excelentes herramientas para los torneos de self road y para futuras matchings y batallas y builds de equipos y demás que vayan a hacer en la liga 1500 porque es un crack si les gustó el vídeo dejen su like susquínense para más y nos vemos en el próximo episodio adiós y pongan sus comentarios que les pareció caso para ti adiós y 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